Se va a votar en general el dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se crea el programa de fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes régimen de monotributistas. Sirvanse a marcar su voto, tiempo. Resulta afirmativo. Se comunicará al general del Senado.